Primer tema solista, se titula Al cantar, la ha compuesto Rosalén y es para Amaya. Son todas sensaciones físicas, corporales y mentales que me ocurren cuando canto. Es cuando más feliz me siento, cuanto más plena. Entonces, a ver, a ver si tú sientes lo mismo. Vale, seguro que sí. Me gusta ver una alta. Ay, qué emoción, tío. Es que no sabes lo que te lo agradezco. Es brutal. Y es que además que tú y yo te conectamos un montón de cosas. Es que me siento como identificada, verdad. Al cantar. O sea, aparte de los tarareos, es como lo más popular. Es lo que seguro a la gente más se le va a quedar y es lo que une a todo el mundo. Es verdad. Entonces, ahí, alegría máxima. Esta va a ser tu primera canción que te componía. Claro, claro. Y voy a ser yo. O sea, eso es muy fuerte. Es que es muy fuerte también para mí. Si te eligen para cantar esta canción, tu nombre se va a asociar a este tema hasta el fin de los días. Entonces, siéntete libre. Es muy bonita la canción. Pero es eso, que no encuentras palabras y canta, que es lo que te quiero decir a ti. Que tú te cuesta muchas veces expresarte con palabras, pero en cambio cantando te expresas muy bien. Para empezar a cantar, deberías pensar qué sientas al cantar. Ya. Y ya empieza la canción. La sonrisa amplia, un golpe en el corazón. Crecen enormes alas. No existe el miedo, ya no hay dolor. Toda la parte final es el delirio a donde te lleva la felicidad de cantar. Exacto. Necesitamos... Está perfecto la interpretación, pero al final, creciendo para arriba. que todos hagamos. ¿Sabes...? ¡Papapa! ¡Papapa! ¡Ja, ja, ja! ¡Larararararararara! ¡Larararán! ¡Lararán! ¡Uuuuuuuuuuuuu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No se ve bien! ¡Papapa!